¡Bravo! 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 ¡Universal! ¡La música para tus sentidos! ¡Llegada a tus recuerdos! ¡Ya se trata la vida! ¡Sultar! ¡Barrandear! ¡Sanamente! ¡Misical! ¡La música es universal! Para mí Nessa ha sido de gran importancia para mi carrera otra vez he estado activo ya ya dos torneos jugando casi con la mayoría de los partidos con este equipo siendo algo de referencia también para la institución la verdad muy contento y agradecido con este equipo que me dio la confianza para estar aquí y nosotros en poco tiempo hemos conseguido la atención de la gente que nos apoya al 100% y por eso tenemos el ambiente que tenemos en cada partido en casa El Toros Nessa ascendió ganando el campeonato de segunda división en la temporada mil novecientos noventa y dos noventa y tres bajo el mote de toros de la Universidad Tecnológica de Nessa contra Tampico Madero como antecesores a este equipo en esta ciudad mexiquense aparecen los coyotes de Nessa osos grises y potros Nessa mil novecientos noventa y cinco noventa y seis no fue solo la última temporada larga en el fútbol mexicano ese año llegaron a Toros Nessa jugadores de la talla de Federico Lusenhoff Miguel Herrera Silvio Rudman Cristian Trapazo Martín Vilayonga todos ellos comandados por Antonio Mohamed el torneo de invierno noventa y seis fue el primer torneo corto desde mil novecientos ochenta y seis a diferencia de aquel torneo este fue planeado como el nuevo sistema de competencia para el fútbol mexicano de la mano de Enrique Mesa como director técnico los toros de Mohamed acompañado de Rodrigo el Pony Ruiz Carlos Germán Aranjo Nidelson Silva de Melo Federico Lusenhoff Miguel Herrera Memo Vásquez Pedro Osorio Javier Saavedra Humberto Romero Romerito y Pablo Larios entre otros tuvieron una destacada participación todos tengo todos los recuerdos de ellos porque yo para hacerte un recuento yo vine a hacer este estadio desde que este estadio estaba en construcción yo me sentaba ahí enfrente enfrente de la puerta once donde estaban antes unos baños públicos ahí me sentaba a ver cómo iban poniendo placa por placa de tribuna estuvimos aquí desde la inauguración siempre fui de las porras del antiguo coyotes cuando toros llegó también estuvimos con toros con potros con todos los equipos que han estado aquí y siempre hemos estado con esa convicción de apoyar al equipo de nuestra tierra quiero decirte que por ejemplo jamás apoyamos al Atlante porque nunca lo sentimos nuestros aquí hemos apoyado a los equipos de nuestra tierra y cuando esos recuerdos de aquel equipo gitano a veces hasta cotorno eso es la esencia de nosotros nosotros somos así los de Nesa si somos ah bueno pues fue cuando estuvimos con lo de Mohamed cuando estaban todos que se pintaban el pelo que era toda una bancota de los chavos cuando salían las máscaras y no sé es una emoción tremenda verlos como estaban ahí los jugadores era una cosa vibrante vamos primero que nada este equipo me volvió a dar la oportunidad de volver a jugar este me había quedado sin jugar un torneo y entonces eso es muy valioso para mí primero que nada el proyecto creo que también es muy bueno muy ambicioso devolverle a este a esta plaza fútbol de primera edición yo creo que es muy interesante para mí es muy importante este estar aquí por ese mismo por ese mismo objetivo entonces este yo creo que que con el equipo que hemos formado se ha hecho que se solidifique y se tenga bien planeado planteado ese ese objetivo y yo creo que vamos por buen camino para lograrlo claro el primer partido casi no había nada de gente ahora ya las porras se han venido abarrotando ahí atrás de la portería pero yo creo que ha respondido bien la gente y ha respondido porque nosotros hemos hecho un buen esfuerzo creo que ellos lo han notado así y por eso es que la gente asiste yo soy de esa idea que la gente no hay que invitarla simplemente con la voz o el venga yo creo que se se dan cuenta y vienen solos por por los rumores no ahora sí que que se van ahí diciendo unos a otros bueno lo que me hace sentir es una emoción muy grande no que otra vez tenemos fútbol aquí después de desaparecidos los otros toros de esa la emoción es cien por ciento no porque ahí está el apoyo de la gente que junto con mi compañero pues hacemos que esto nos esté más más alegre no lo que más es recordar pues es aquellos momentos del otro toros de esa que llegamos a una final a unas semifinales pero nos dejó muy grandes recuerdos no buenos jugadores que pasaron por aquí la máxima cómo se le puede llamar un orgullo cuando llegamos a sus campeones con el guadalajara un nosón un 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 Gracias por ver el video.